El Valle del Lunarejo Ya estamos arrancando el camino Exacto, tuvimos que hacer desde donde entramos en el establecimiento Unos cuantos kilómetros en auto porque este lugar, miren, está muy alejado Literalmente en el medio de la nada Exacto, vamos a conocer el Valle del Lunarejo por fin Hace tiempo teníamos ganas de venir acá Vamos en un grupo, como ven, que es enorme Así que bueno, a disfrutar Hay que cruzar el arroyito Nos trajimos protección contra víboras acá, con las polainas Hace bastante calor para traerlas, pero bueno, es necesario porque ya estamos en temporada de Víboras Cruceras, yarará Y ellas son las dueñas de casa, así que no se las pisa, no se las mata Las dejamos ser Exactamente Miren qué lindos esos cerros acá Estamos totalmente rodeados de cerros Como ven, 360 cerros Es un lugar muy lindo, y es diferente Vamos a ir apreciando las diferencias que tiene con las sierras que estamos acostumbrados a recorrer Hasta ahora que han sido las de Carapé Yerval Yerval, las Ánimas Vamos a ir viendo como estos valles están planitos así Y todo dentado alrededor con los cerros Y acá tenemos la espina de monte Esto, de acá sacan la quina Que era el principal componente que se usaba para el agua tónica hace algunos años Y se usaba también para curar la malaria Exacto, era una especie de medicamento, ¿no? Como nos dijeron Sí Y nos dijeron que hay también un famoso dicho Creo que es de esta zona Que decían, bueno, a joderse y tomar quinina Que es la mejor medicina Y esto es una zona protegida, ¿no? Una zona inmensa, inmensa, protegida Una de las pocas áreas protegidas de nuestro país Exacto, eso es algo por lo que habría que luchar un poquito más Se puso calorcito Ya pelamos la campera Sí, hace mucho calor Dicen que hoy sale bañón Vamos a saber, ¿eh? Miren qué belleza este monte acá encerradito Vamos al silencio Este recorrido No es demasiado largo Tampoco es difícil Es como para alguien también que quiera iniciarse Y ya arrancar con una buena dosis de cascadas Cerros Una caminata muy tranquila Súper recomendado para eso Sí, es el sendero más sencillo de acá del Valle del Lunarejo Y el más hermoso Con tremendas cascadas Y la cascada del Indio van a ver ahora Tiene una particularidad Que no se las voy a spoilear Seguramente ya lo han escuchado Pero lo vamos a ver allá Hay que pasar el alambrado Muy bien Mirá qué lindo Parece que llegamos a la primera Vamos a ver esa caída De cerquita Y a ver lo que les decíamos Que es la particularidad de esta cascada ¿Cómo es? ¿Cómo es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué hermosa caída de agua! ¿Vieron cómo hay como una especie de piedra saliente y el agua queda, no sé, como cayendo de un techo? ¿La cara del indio? La frente, la nariz, la boca... Esa es la particularidad, exactamente. La cara del indio. ¿Intentamos acercarnos un poquito? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Miren, miren! ¡Qué genial! Bueno, nos metimos al agua, ¿eh? Estamos en la cascada del indio. Allá está la caraypela del indio, pero vamos a tratar de ir, ¿no? Está helada. Esta agua, ¿vieron? Agua de cerros, de piedra. ¡No puede estar demasiado templado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Se acabó, se acabó, se acabó el escalón ahora! Bueno, entrar al agua de la rada ahora, ¿eh? Acá estamos, ¿eh? ¡Miren, miren qué hermosa la cascadita! ¡Vamos a la cascada! ¡Lo que vinimos! ¡Miren esos paredones! ¡Ay, acá tenemos algo que... ¡Uy! ¡Ay, no hago pie, ya! ¡Ahí está! ¡La cara del indio! ¡Uh! ¡Aca! Yo siento que hago una piedra como para apoyarme ¡Uy! Está muy desvaloso porque esto... el bubo es súper desvaloso Si podemos subir... ¡Uh! 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 ¡Jabón! ¡Ja ja ja! ¡Miren acá! ¡Esos tonos claritos de bubo! ¡Suscríbete al canal! 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 en el tronco, hay cantidad de plantas en un solo tronco, increíble acá los árboles son más tupidos de ese tipo de plantas que crecen arriba por lo menos a mi ojo, a mi entender ¡No! ¡Mirá lo que es esto! ¡No! ¡Impresionante! ¡Ay, la altura que tiene! Por si quedó duda cuál era la cascada grande ¿Por qué se llamará grande? ¡Madre mía, qué es que habrá para allá abajo! ¡Es un montón, eh! ¡Altísima! Sí, 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 acá hay que volar, hay que volar No, y miren el paredón, la piedra esa gigante, muy grande Y allá abajo recién la pileta Es una caída de cuánto, 20 metros, 25 Impresionante nos Random No, y miren el paredón, la piedra esa enfermedad Ahí que se llamaba Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y acá está, mira. A ver qué hay abajo. Voy a intentar saltar de ahí arriba. Vamos a ver. ¿Dónde? ¿Dónde me metís? Bueno, ya estoy en la pescada grande. Ahora hay que seguir. Ay, qué cagazo. Ya estamos. Acá. 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 Bueno, aquí vamos, eh. Uno. Uno. Dos. Mierda. Ah. 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 Miren esa hermosura. Ah. Miren esa hermosura. Desde acá. Desde la cascada gigante. Desde la grande. Vamos a ver por cerrado el sendero de hoy. Así que. Esperemos que les haya gustado. Nos pueden dejar su me gusta. Nos ayuda un montón. Y les dejamos acá el video a la quebrada de los cuervos. Otro lugar muy similar con lugares increíbles. Nos vemos la próxima. Chau.